Hola mariconers, aquí Beisu Buenas a todos Me podéis llamar Dios por esto que voy a hacer A ver, os voy a enseñar a jugar Clau hoy Soy Joker, para los que no me conozcáis A ver que me pongo Esta misma Vale, la mayoría de la gente Espera, a ver, que me coloco esto bien La mayoría de la gente Juega al Call of Duty así, ¿no? Yo también juego así cuando juego normal No... O sea, juego normal sin poner el dedo este Este dedo Aquí, en el triángulo Pero para hacer Trick Shots es súper Es mucho más cómodo Lo llaman jugar Clau No sé por qué viene esa palabra, ni mucho menos Y te puede... Como que... Te facilita mucho hacer Trick Shots Y los puedes hacer mucho mejores Hago este vídeo porque me lo habéis pedido muchos Sobre todo, por ejemplo, para hacer Temper Shots y eso Eh... Hay dos maneras de hacerlos, ¿vale? Os voy a enseñar las dos Una es haciendo así Tú saltas, apuntas Y le das doble triángulo con esto Eso es jugar Clau Cuando juegas con el dedo índice en el triángulo También puedo acuchillar, recargar, saltar Hago casi todo con eso No siempre juego así Pero para hacer Trick Shots casi siempre Y otra manera es esta que hace mucho que no la hago Es la manera que yo usaba hace un año A ver si me sale porque ya no me acuerdo cómo hacerla Vale Iba a hacer un Temper Shot y he hecho más cosas de las que tenía que hacer Que es usando El joystick El joystick derecho con el pulgar Con este pulgar, con el pulgar izquierdo Eh... Es más... Es más fácil de lo que pensáis No os quedáis que es pura práctica Yo os aconsejo Antes cuando no había Clau ni había Trick Shots así Yo pensé, oye, a ver cómo Cómo podría hacer Trick Shots Y empecé haciendo Trick Shots así Pero cambiándome de arma O sea, me cambiaba de arma súper cutre con... Cambiaba con el pulgar Y con el joystick izquierdo era con el... Perdón, con el pulgar izquierdo Era con el que hacía esto ¿Veis? Con el pulgar izquierdo era con el que movía el joystick derecho Creo que eso ya no lo usa casi nadie Lo usa gente como Fuzzer a veces creo Por ejemplo para... Para las Claymore y tal Porque es mucho más cómodo No... Pero la mayoría de la gente usa Cloud Es cuestión de... De acostumbrarse, ¿vale? Es más... Más fácil de lo que pensáis Ni mucho menos... No sé si lo he hecho bien Ni mucho menos es difícil, ¿vale? Es bastante fácil No... No sé Es cuestión de práctica Yo creo que nada más, chavales Eh... En la Xbox disparamos con esto Yo en la Play Yo os aconsejo también disparar con esto Tengo el mando un poco roto Esto a veces me funciona un poco mal No sé por qué ahora me está funcionando justo para dejarme mal Gracias hombre, juego Eh... Eh... Yo no me dejé de hacer trickshots Dos meses o así Para hacer killfits Para preparar un montaje Que yo creo que os va a gustar bastante Muchos sabréis cuál es ya Porque he subido el trailer y todo El que no lo sepa... Me cago en sus muertos... Es broma Y... Yo creo que nada más, chavales Eh... Practicar Es pura práctica Lo que hay que hacer para mejorar a trickshots No es tan difícil, ¿vale? Y yo creo que nada más, chicos Me despido con estas manos divinas Y hasta luego